¡Suscríbete al canal! 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 Les voy a poner la repetición, muy buena amigo Le fallaste, le fallaste Muy buena, 5, el que mete al otro punto Ya gana señores Muy bien, ese fue un saque malo Puta madre Puta madre Y puta madre, ahí va De este lado amigo De este lado, de este lado por favor Ok, ya que estás ahí Ya pongo acá, ok Saque Muy bien, el que meta el próximo punto Gana señores De una vez les digo Ok, ese fue un mal saque, fue mi culpa Yo lo sé, fue mi culpa, yo lo sé Ok, esto me ha dado la verga, ándale puto Oh, mal saque Esa es la última oportunidad de saque señores Ok, nada de este equipo de sacar Vamos Ok, saque otra vez señor Tres oportunidades, son nada más Otra vez Es un lado puto Un lado, ahí está Oh, se la regresó Oh, fuera amigo Fuera, perdiste Bueno Esta fue la primera partida de Super Volleyball Y me despido amigos Adiós Al lado, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver